En Barcelona, en la regidoría, un poco como planteamos los procesos de participación, pues es con procesos que acompañen, o herramientas digitales que acompañen los propios procesos presenciales y que a la vez la participación más deliberativa y presencial, pues nudra también las herramientas digitales. En la regidoría, por ejemplo, hay tres direcciones, que una es democracia activa, que es la que tendría los procesos participativos más deliberativos y también los órganos de participación institucionales. Luego hay otra dirección que es acción comunitaria y que lleva todo el tema de equipamientos de proximidad al territorio, porque también entendemos que la participación pasa en los territorios y que tiene que ver con la cotidianidad. Y después hay la tercera dirección, y que esta es nueva en el ayuntamiento, y es la dirección de innovación. Y esta es la que, sobre todo, se pensará y creará estos instrumentos de participación digital. Bueno, yo creo que utilidades muchas y que seguramente descubriremos algunas más durante este tiempo. Pero, a ver, por un lado, permite llegar a más personas, a más ciudadanos, que a lo mejor sí que participan de manera digital, pero no irán nunca a un encuentro presencial. Por otro lado, permite crear mecanismos de, profundizar en los mecanismos de democracia directa, porque puede crear canales de deliberación muy efectivos, es decir, tú puedes hacer consultas de forma online, referéndums, que esto esté ligado, evidentemente, en aspectos de seguridad y en cuanto a identificación y a que, evidentemente, no haya un troleo en base a eso. Por otro lado, permite lo que es la transparencia y la trazabilidad y el retorno de un proceso. A veces es muy difícil eso que decimos tanto de la participación, que es tan importante, que es poder saber qué pasa con la participación que una persona, pues al final hace en un espacio concreto, qué ha pasado con las propuestas que han salido de este espacio, cuál es el retorno, cómo se hace el seguimiento de todo eso. Todo eso, plataformas digitales, pues te permiten, por un lado, poder tener una visión general y amplia de todo el proceso y, por otro lado, tener una trazabilidad y un retorno. Lo que pasa es que los canales habituales de participación están un poco obsoletos y, por lo tanto, pues salen otras propuestas y hay un campo de la participación digital, pues que realmente hay colectivos y personas que llevan muchos años pensando en eso y que ahora, evidentemente, el contexto político hace favorable que estas herramientas, que hasta ahora no se habían puesto en práctica, pero que están muy pensadas, pues tengan la oportunidad de ponerse en práctica. En este sentido, también, tengo que decir que sí que como oportunidad, la creación de herramientas digitales sí que está generando, o sí que para mí es una de las herramientas o de los mecanismos que a día de hoy más vínculos generan entre ciudades. Y no solo por el hecho de la herramienta en sí, sino por el proceso de creación. Que eso sí que es lo que... Yo esto lo estoy aprendiendo también porque no vengo directamente de este mundo, yo vengo más de la participación, si quieres, más presencial. Y sí que estoy aprendiendo que, por un lado, el método de elaboración de las plataformas digitales es un método abierto y colaborativo que creo que como metodología de trabajo puede implementarse en los propios procesos presenciales, e incluso en la práctica, en la praxis política. Y eso está generando, esta forma de trabajo está generando que a nivel de red de ciudades sea uno de los mecanismos más eficaz actualmente y que más sinergias está produciendo entre municipios.